... Nos vamos directo al móvil porque tenemos un último momento de una movilización en el microcentro de nuestra ciudad. Fernando Zunino, adelante. Fer, te tenemos por ahí. Bien, bueno, enseguida nada más lo vamos a recuperar a Fernando Zunino porque hay una movilización de barrios de pie que se está desarrollando en el microcentro de la ciudad de San Luis y por eso estamos con este último momento en esta movilización. Vamos a tratar, a ver si ahí Fer te tenemos de nuevo. Hola Fer, ahí estamos. Ahí está, perfecto. Bueno, imaginamos que se hace complicado un poco trabajar y oír, sobre todo escucharnos, pero contanos, ¿hay una movilización en el microcentro? Así es, bueno, estamos en Balcarce y General Paz, primero que nada el servidor gigante para ustedes y por supuesto para toda la gente. Estamos en Balcarce y General Paz. Miren, yo ver, voy por la cámara, ustedes me dicen también cómo van cambiando con las imágenes. Esta es la cantidad de personas que se encuentran aquí perteneciente a barrios de pie, que han cortado la clase, que se encuentran a las afueras de desarrollo social y que por supuesto se han reunido todos aquí. Pero en algún momento por allí se hace un poco más complicado escucharlos porque, claro, están con bombos y demás, entonces se hace un poco más complicado quizás escucharlos. Así está la situación en este momento, banderas, bombos, gorritos también y cánticos, obviamente perteneciente a toda esta gente a barrios de pie que se centra. En este caso, en calle Balcarce, que se encuentra cortada a la altura del Colón, uno no puede pasar por calle Balcarce, tiene que desviar si necesita el Colón. Y también que lleva justamente el corte de esta calle, desde Balcarce, a la altura del Colón y General Paz. Eso justo te iba a preguntar acerca de eso, Fer. Ambas arterias están cortadas ahí en esa intersección. Así es, correcto. Y esto comenzó también hace minutos en Plaza Independencia y en este caso se acercaron directamente aquí a la calle Balcarce. Lo que se está visando ahora por el megáfono es la desconcentración, que se van a desconcentrar y por supuesto van a liberar la zona, a liberar la calle. Así que, esto en minutos también lo vamos a ir contando, cuando esté en la calle liberada, por supuesto, se lo vamos a decir a la gente para que pueda transitar de una mejor manera. Pero se empiezan a desconcentrar todas las personas que están aquí pertenecientes a barrios de pie. ¿Aproximadamente cuántas personas habrá, Fer? ¿Y hay personal policial también acompañando? Hay personal policial, obviamente, cuidando a las esquinas y también haciendo todo el recorte de las calles necesarios. Y aproximadamente más de 100 personas seguro. Bien. O más. O más. No te podría decir con claridad, pero te podría decir que son más de 120 personas, aunque sea. Bien. Bueno, en minutos nada más. Entonces van a comenzar a descentralizar todo ese lugar. Y ya no vamos a tener el inconveniente de lo que es el corte de estas dos arterias, que son bastante céntricas, son bastante céntricas y hay bastante circulación de personas. Y me decías que arrancaron desde la Plaza Independencia con esta movilización. Correcto. Así es. Arrancaron desde la Plaza Independencia. Y es más, si te parece que vos me dirás también en conjunto de la producción, tú ya estás lista a la oportunidad de conocer la palabra de Kevin Videla, que es el coordinador de Barrios de Pie Provincial. Perfecto. Lo escuchamos entonces. El día de hoy, bueno, desde Barrios de Pie, nos hemos movilizado acá hacia las oficinas de la delegación del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en busca de que a nivel nacional se nos dé una respuesta a ciertas medidas, a ciertas promesas que del Gobierno Nacional han sido incumplidas. ¿Cuáles son estas promesas que les tomamos? Bueno, principalmente es el ingreso de distintos compañeros al programa Potenciar Trabajo, programa que, bueno, dentro de algunos de los ejes que toma, así como el trabajo comunitario de asistencia alimentaria, como de promoción de la economía popular, bueno, trabajo que los mismos compañeros ya vienen realizando desde hace más de un año, incluso en algunos puntos más extremos, y aún a día de hoy no han tenido una respuesta por parte del mismo. Bueno, ¿se van a concentrar aquí, van a movilizarse para alguna otra zona? No, vamos a concentrar acá, ya hemos realizado la movilización desde el Plaza Independencia, buscando esto, que el Gobierno se nos dé una respuesta tanto a estos ingresos como a los distintos programas que se han generado a partir de la suspensión del IFE, como el programa Potenciar Joven, o la creación de las distintas cooperativas de trabajo que también se han estado desarrollando, pero que lamentablemente van dirigidas solamente a los movimientos sociales o organizaciones que están dentro del Gobierno, que son al final mismo. Esperamos que esta puerta se abra, no solamente a nuestra organización, a Barrios de Pie, sino a las distintas organizaciones que también a día de hoy están esperando una respuesta de la misma. Bueno, Kevin Videl, ahí pasaba parte de la palabra, quien es el delegado de Barrios de Pie, que hacía, bueno, hincapié justamente en algunos reclamos de algunas promesas, y han realizado esta movilización que, me decís, ya está a punto de descentralizarse, o ya se descentralizó, ¿verdad? Sí, así es, correcto. Bueno, está, está justamente moviéndose toda la parte de Barrios de Pie, distintos lugares que van tomando, y que se van yendo de la calle a Valcarce. Solo vean también las imágenes, que van por calle Valcarce, y atención también para todos los conductores, de las conductores, de las conductores, que van justamente transitando por la parte del microcentro, porque son grupos grandes, que van por ahí por el medio de la calle, entonces se puede complicar. Claro. Traten de ir con mucha precaución por calle Valcarce, porque allí seguramente se encontrarán con un cúmulo de gente más grande que se dirige justamente para el microcentro. Fer, volvemos en cualquier momento. Vale, perfecto. Un abrazo grande, chicos. Hasta luego. Un abrazo, Fer. Fernando Zunino, desde el móvil, en el microcentro de la ciudad de San Luis. Separamos y seguimos. Gracias. 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 Gracias.